El Festival Internacional Cervantino, que en esta edición se llevará a cabo del 12 al 30 de octubre de 2022, anunció la primera parte de la programación de su 50 aniversario, con las propuestas artísticas de Guanajuato y el escenario principal de esta celebración, la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Este año el festival, que tiene como país invitado a Corea y como entidad invitada a la Ciudad de México, presentará 115 espectáculos escénicos, entre los que se encuentran disciplinas como teatro, danza, música, ópera y 50 actividades multidisciplinarias y de artes visuales. Esta programación se llevará a cabo en formato presencial para recibir a la audiencia de la República Mexicana y el mundo. Yo quiero también agradecer a todas las personas involucradas de nuevo en este festival, porque en la época de la pandemia, el Festival Cervantino y quizá el de Edimburgo, fueron los únicos dos festivales del mundo que decidimos no parar, que decidimos que las comunidades culturales y las audiencias tuvieran una alternativa en el terreno digital, en el terreno semipresencial, pero no cancelar. Eso lo convierte no solo en la fiesta del espíritu, sino en la fiesta de la esperanza. Y en eso hemos trabajado de manera muy sincera entre todos los involucrados. No era fácil tomar esa decisión, pero estábamos convencidos que el haber suspendido hubiera dejado un hueco todavía mayor que el que nos dejó la pandemia. Así que retomamos los escenarios. Este festival, este año, todavía es de los pocos a este nivel que se están celebrando de manera presencial. Ya sabemos cuidarnos, ya estamos prácticamente vacunadas y vacunados todos. No es posible que esperemos más tiempo para que las audiencias se encuentren con sus artistas. No es posible que esperemos más tiempo para que las artistas, para que los artistas, para que la comunidad cultural recupere su fuerza, recupere su valor económico y recupere el encuentro con su público. Toda la programación de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino podrá consultarse en festivalservantino.gov.mx en la aplicación oficial del festival a partir del 29 de junio. Agencia Informativa de México